¿Qué pasó, chatos? Esa es la saluda de siempre, pero sean bienvenidos a este espacio nuevo que hemos denominado Start, o Start, o Start En donde vamos a hablar de videojuegos, cómics y toda la cultura geek Porque queremos vistas Francamente, la verdad, espero que les guste mucho Y pues, dado de duda la explicación, comenzamos ¿Qué pasó, chatos? Bienvenidos a su espacio Llevamos siete meses de novios y no la elegiría a ella, hombre, yo me... Nuestra... Constitución Y está más transa que un delegado ¡Es... Cácerna! ¡Algo humanitario! Me compra... ¿Sabes qué, carna? Tengo ropa nueve ¡Maldisto! ¡Estigmatizado! ¡Fuchicaca! En esta ocasión comenzaremos hablando del coronavirus Porque ya sabemos que todo ahorita es del coronavirus, del COVID-19 El video es que nos trajo al personaje más poderoso de la historia de la animación No, no hablo de Goku, ni de Doctor Manhattan, ni de Saitama, o de Seiya, o de algo así Hablamos de su sana distancia Pero eso es una historia muy aparte Hablaremos específicamente de cómo ha afectado la industria De que los niños ratas que están esperando a que se conecte su streamer chichona favorita La industria de los videojuegos, la industria de estos niños ratas ¡Ah! Híjole mano, ya se va a conectar esta morra, hombre Será mejor que me vaya preparando con mi servieta ¡Mamá! No estoy haciendo nada mal, hombre Nomás estoy aquí en la computadora y en el iPad Estoy viendo a los streamers ¿Eh? No vengas El COVID-19, igual que trasero de Donald Trump Ha sido la gran y desagradable sorpresa del 2020 Generando una enorme crisis que no solo abarca en el tema de salubridad Sino también en el tema política, en el tema social, en el tema económico Y en la mayoría de los países de todo el mundo Por supuesto, la industria de los videojuegos no ha sido la excepción Siendo cada vez más notorio el impacto que ha tenido en la industria Es por eso que en este video, mis chatos, repasaremos un poco Cómo es que la industria de los videojuegos O cómo es que el tema de los videojuegos ha cambiado o ha evolucionado O se ha visto afectada en estos meses de pandemia Según Verizon, solo en Estados Unidos se reporta que para la primera semana de abril de 2020 Los videojuegos han tenido un aumento más acelerado Que vato que crece que su crush quiere andar con ella Nomás porque le dio like en una foto No mames, no me hubieras dado like O sea, ya nomás me diste like y ya te la canté y todo el pedo Ya que el aumento es del 115% con respecto a un día normal de uso Ante la crisis del coronavirus Siendo, de hecho, la opción de entretenimiento que más ha crecido Más que los videos y más que YouTube y más que todo ese pedo Más que Netflix y todo ese rollo Esta mayor cantidad de personas usando el internet para jugar con sus videojuegos Se ha visto reflejado en los servicios más populares Por ejemplo, a mediados de marzo, Steam, la plataforma Alcanzó la cifra de récord de más de 20 millones de usuarios conectados Con un pico de 6.4 millones de personas jugando activamente Recordemos que jugar Steam juegas casi casi en línea Lo curioso de esto es que si estas cifras se hubieran dado el año pasado Estaríamos diciendo que puro pinche mocoso barragán huevón Puro pinche mocoso aragán, perdón, huevón Puro pinche bueno para nada Que no tiene nada que hacer Pero en estos tiempos todos estos gamers son héroes Que están poniendo su granito de arena para salvar el mundo ¡Sale carnal! ¿Quién era pensado que yo iba a salvar el mundo haciendo lo que mejor sé hacer? ¡Nada! ¡Posopate! En las consolas las cifras son parecidas Solo que tanto Nintendo como Xbox Live sufrieron caídas en sus servidores Probablemente, y lo más seguro es que es debido al aumento inesperado de usuarios Que les llegó un chingo de gente y pues no lo iban a soportar Incluso servicios asociados a los videojuegos también han aumentado su demanda de usuarios Un ejemplo es la plataforma que utiliza la chaviza Para decirle a su mamá que no están viendo pornografía Pero si pueden estar viendo chichis Twitch tuvo un aumento del 10% en su audiencia Sin embargo, una de las grandes víctimas de la cuarentena por el coronavirus Han sido los grandes eventos relacionados con los videojuegos Por ejemplo, el PAX East 2020 se vio seriamente reducido en la salida de varias Porque salieron varias empresas desarrolladoras a causa del tema del coronavirus Mientras que otros grandes eventos como el Game Developers Conference O el propio E3 fueron cancelados totalmente O sea, ni siquiera pues pues estos cancelados y nos vemos el otro año Por otro lado, los eSports también se han visto afectados Con cancelaciones de grandes competencias con los jugadores profesionales y el público presentes Sabemos que se puede jugar en línea y que se puede llevar al torneo así Pero lo chido de ese pues es ver cómo iba teniendo cada ese impacto Aunque en México se comenzó la E-Liga MX En sustitución de la Liga MX Recordemos que los eventos masivos deportivos también fueron cancelados Y por ende la Liga Mexicana de Fútbol En la E-Liga MX un jugador de cada equipo de la realidad O sea, un jugador de las chivas por ejemplo de la América Comanda a su club en esta liga En el torneo que tiene las mismas fechas que la Liga Real O sea, es más o menos como la sustitución de la Liga Real De hecho esta liga se está televisando Sin embargo al no ser jugadores pro sino jugadores de los clubes Pues nos damos cuenta que esto es más por sacar lana y por vender publicidad Que por apoyar la misma industria de los eSports O sea, si quisieran apoyar a los eSports Agarrarían jugadores profesionales O jugadores que se dedican a esto O apoyarían a jugadores que quieran dedicarse a esto O sea, la E-Liga MX es más falsa que morra Que te dice que es modelo en Instagram cuando la conoces Hola Mucho gusto ¿Cómo te llamas o a qué te dedicas? Hola, yo soy Zaira y soy modelo en Instagram Y me presumo las nalegotas en Instagram No, pues yo... Yo soy director técnico del Real Madrid en el FIFA En el corto plazo la venta de videojuegos Al igual que mi panza ha aumentado y superado las expectativas Por ejemplo, el nuevo juego de Nintendo Animal Crossing New Horizon Vendió 1.8 millones de unidades en sus primeros 3 días Tan solo en Japón, en el país nipón Mientras que Doom Eternal lanzado al mismo tiempo O sea, al mismo día Tuvo el mejor fin de semana reportado por ellos En la historia de la franquicia Y decir mejor fin de semana durante esta cuarentena Es mucho, mucho, mucho lo que podemos estar diciendo Lo mejor que nos había pasado hasta el momento Son los videos de doblajes latinos Yo soy asistente de albañil A eso me dedico, asistente de albañil A ambos nos imputaron un robo La verdad ¿Ah? Hace mucho tiempo de eso Mucho Si revisan el computador Eso lo he saldado hace tiempo Ahora debo saldar a este individuo ¿Cómo es posible Que yo te diga que fornicaré Con tu madre? De hecho, para mediados de marzo Donde ya todo el mundo estaba inmerso en la cuarentena En mayor o menor medida Recordemos que en México pues apenas empezó a mitad de marzo El gasto de los consumidores había aumentado un 30% Comparado con el mismo periodo del año pasado De 2019 Que obviamente pues ahí no había cuarentena Había menos vírgenes en las casas Sin embargo, uno de los grandes perdedores En este aumento de ventas Al igual que yo en esta cuarentena Es el formato físico Ya que a causa del coronavirus Las compras son vía internet Por lo que Tiendas de videojuegos Como Gamers O como Game Planet O así Están cerradas O operando al mínimo Mientras que el envío a domicilio O sea, si compras el juego físico a domicilio Está sufriendo retrasos A causa de que las empresas repartidoras Pues no pueden darlo Y le tienen que dar prioridad A los productos de primera necesidad Como son cubrebocas O medicinas O cosas así Y es que Esto es algo de cierta manera obvio Porque además de los videojuegos La gente está comprando Miles de cosas por internet Y es por eso Que los repartidores No se dan abasto Hombre, mendigo Cachete de marrano de cerdo Hombre Cachete de cerdo Marrano de cerdo Lo que tú seas Mendigo, gordo, marrano Fíjate que el otro día Andaba pidiendo unas cosas Hombre Muy importantes Esas cosas de mercado libre Y se tardaron un chingo Llegaron Como dos meses Y luego yo le dije ¿Qué pasó señorita? Hombre Pues ¿Por qué no me llega? Hombre Acá ando en los surcos Demás es bien importante Que me llegue eso Me dijo No hombre Es que he primado De primera necesidad Primera necesidad Son otras cosas Y dije No hombre Pues entonces no Entonces ¿Qué vamos a hacer? No pues pereza Que se llegue hombre Yo creo que hubiera sido Porque eran fotos De Jenny Rivera Hombre Pero para mí Son primera necesidad La tendencia En los videojuegos Desde ese año Es que el formato digital Le gane terreno En las ventas físicas Y el coronavirus Solo ha hecho Que esto se alegre Más que tú Después de comerse Nueve de tripas Y una coca light Para llegar al baño Si esto continúa En un futuro Los inventarios De juegos físicos Cairán Y conseguirlos En este formato Será carísimo No vamos a poder Los conseguiré tan fácil Y hablamos de las consolas Porque en PC El formato digital Ha tenido el dominio Desde hace muchísimo tiempo La crisis del coronavirus Tiende a la economía Del mundo más parada Que pito de morro De 11 años Al ver a Windy Geek Y por ende La venta de videojuegos En formato físico Pues también se ha visto Detenida Con los remakes De Final Fantasy 7 Y Resident Evil 3 Las compañías que lanzaron Comunicaron Que debido al COVID-19 Serían incapaces De cumplir con la demanda De juegos físicos Y que seguramente No les llegaría En la fecha De lanzamiento Aquellos que habían Hecho la precompra O habían hecho Lo que habían Comprado la preventa Como se diga Es de esperar Que con los márgenes De desarrollo Tan complicados En los videojuegos Vayamos a estar viendo Cada vez más El atraso de desarrollos En los videojuegos Debido a que es difícil Ir avanzando Pues en los mismos Desde casa O sea El home office No es como que para todos Y menos para gente Que tiene que estar En los videojuegos O sea Tienen que estar juntos A la hora de hacerlo Yo me imagino Una de las grandes preguntas De esta cuarentena Es porque hay gente Que neta Neta no creen En la cuarentena En el COVID-19 Y si creen En el chupacabras Son pendejos ¿O qué pedo? Bueno Y también ¿Saldrán a la venta El PS5 Y el Xbox X? No sabemos Mis chatos Como sabemos La economía global Es una cadena Delicada Compleja Perra auténtica Chingona Supermujer Vanorte De la chingonería Que no se deja Y de elementos Que de verse Interrumpida En alguna parte Por más pequeña que sea Puede llevar a una crisis De magnitudes más grandes Que las chingas Que le rimo a mis compas En el Smash Y el coronavirus Golpeó Como pocas veces Se le ha golpeado La economía En la historia De la humanidad Ya que obligó Acaparar Uno de los países Que son fábrica Por excelencia China Y a las potencias Del mundo Están detenidas también Con un panorama Si no sorprende Que tanto Sony Como Microsoft Se mantengan firmes En poner la venta De sus consolas En la siguiente generación O sea Nos está sorprendiendo Porque se me hace raro Que quieran sacar A sus finales de 2020 Aunque la neta La neta La neta Nadie les creemos Que vayan a sacar Para como están las cosas En un futuro Vamos a estar más preocupados Por qué comer O por siquiera Si estamos vivos Que por qué jugar No carnal Es que Es que la neta Yo estoy bien emocionado Carnal Ya quiero que salgan Los nuevos juegos Carnal Ya quiero que salgan Los nuevos juegos Que van a estar bien perros Carnal Bien perros Oh Las nuevas consolas No importa que no Coman El chito es jugar Y jugar Y jugar Son muchas Son muchas las razones Más allá Del panorama económico Mundial Que nos llevan A pensar Que las consolas Nuevas Pueden ser Igual que cualquier Fan de AMLO Retrasadas Primero Está el cierre De las fábricas En el mundo A raíz de la pandemia Obviamente Y recordemos Que por más De que lo desarrollen En Japón O en Estados Unidos Son los chinos Los que terminan Armándolas Otro punto Es que son muchos Países Los que han cerrado Sus fronteras Puesto que Las restricciones De viaje Y priorizando El envío De bienes De primera necesidad Por lo que De alargarse la crisis La distribución También sería un poco Difícil O sea Porque no hay Nos están llevando A cosas importantes No videojuegos En el corto Y mediano plazo Parece que los videojuegos No sufrirán mucho Por la pandemia Por lo que Bueno Es un panorama Un poquito Pues a lo menos Económicamente No van a sufrir Tanto Perdón Ya que la industria Se adaptó Y es un momento En que los usuarios Están jugando por internet Esto le ha servido A la industria Para acaparar Cada vez más jugadores Y vivo En internet Siempre va a haber Personas esperando Que jugar También hay que decirlo La pandemia La sufre La sufre La gente normal Porque para los gamers Es un día como cualquiera Se la pasan todo el día En la casa Hombre No es como que Se sorprendan mucho Por esta pandemia El problema está A mediano plazo Con el lanzamiento De juegos nuevos Ya que Con la cuarentena vigente O se están retrasando O se están cancelando O no se están creando Ideas nuevas O no se ve que Por donde Cuando van a empezar Con el desarrollo De juegos nuevos Es por eso Que a la larga Tal vez los videojuegos Sin industria sufra O sea Los juegos Que están siendo lanzados Por lo menos Durante el primer trimestre O el primer semestre De 2020 Ya estaban terminados En fases finales De desarrollo Pero a partir de ahora Nos vamos a preguntar Cuando van a salir Los nuevos títulos Y cada vez más títulos Se van a ver En la necesidad De retrasarse Debido a la cuarentena O a que es un fan de AMLO A todo esto Sumémosle Que los videojuegos Pueden ser una pasión Perdón Muy costosa Y que con una economía Cada vez peor Y con el creciente desempleo Pues es posible Que los videojuegos Si comiencen a sufrir Porque por más De que saquen videojuegos Pues no va a haber empleo Y no vamos a poderlos comprar En resumidas cuentas La situación de los videojuegos Frente al coronavirus No se ve bien En el momento Creció demasiado Porque toda la gente Está llegando Pero a la larga Pues vamos a ver Cómo nos va a terminar afectando Pues porque Vamos a preferir Ver qué comer A que todo esto se derrumbe Si el video te gustó No olvides darle pulgar arriba Compartirlo en tus redes sociales Y sobre todo Seguirme en las mías No olvides también Suscribirte a este canal Que es lo más importante Y activar la campanita De notificaciones Para que te llegue más contenido Si estás viendo esto en Facebook Pues dale like a la página Y comparte este contenido Y dale like al video también Y dale like a la página Dale like a todo Es más dale me gusta A todo lo de nosotros Acuérdate que esto es Start Y bueno Vamos a ver Qué más sacamos Pero esperamos Estar generando más contenido Para ti Muchas gracias A tú que estás viendo esto Esto es solamente Un pequeño inicio Espero que te guste Espero que nos pongas A la atención Y espero que te sigan Gustando nuestras cosas De verdad mis chatos Van a ver más parte del equipo Va a ver más gente Que va a estar trabajando aquí Pues ahorita por el tema De la pandemia Pues obviamente no podemos Pero vamos a ver más involucrados Yo espero que esto Pues bueno Sea algo De ver los videojuegos Y la cultura friki De una manera diferente Y de un poco más cómica ¿Sale? Yo me despido mis queridos chatos Nos vemos a la próxima Bye Chau Chau